Muchas gracias y bienvenidos. Pues nada, hoy, en este 6 de febrero del año 2023, inauguramos una nueva obra de estos proyectos de accesibilidad y movilidad y en concreto se trata de una obra históricamente demandada y tremendamente simbólica. Es un ascensor exterior que va a unir la calle Avilés de Taramancos con el puente mítico de Orense de Hervedelo, en el corazón, digamos, en la frontera entre el Couto y el centro, el puente de Hervedelo, y aquí tenemos a nuestro río Barbaña y vamos a hacer un ascensor para dar accesibilidad a todas las personas que bajen o suban y el ascensor es tremendamente cómodo porque obviamente permite llevar carritos, sean de un niño pequeño, como carros de la compra, como maletas o lo que haga falta. Con lo cual va a ir colocado aquí el ascensor y va a dar una calidad tremenda de vida a todos los vecinos de esta zona, pero también a aquellos, obviamente, que utilicen lo que es la ribera del, en este caso, del río Barbaña, que además conecta hasta el pabellón de los Remedios con la zona ya del Paco Paz pasando por el Polvorín. En esta obra, es una obra, digo, mítica, porque va a subir, a salvar una cota, desde el nivel más bajo de Orense, que es el nivel del río. Estamos hablando de en torno a 100 metros el nivel del mar. Con lo cual, desde el nivel del río, que es el Barbaña, el punto más bajo de Orense, este es el punto más bajo de Orense, vamos a venir a Hervedelo con elemento mecánico. Y a pocos metros ya se puede enganchar, por decirlo así, con las rampas de Concordia, después, con las de Arturo Pérez Errantes, después de las Mercedes, y luego acabará habiendo un ascensor hasta el complejo cultural de San Francisco por dentro del muro. Con lo cual, podremos unir la parte más baja de la ciudad, que sería el Barbaña, con la parte más alta, que sería el complejo de San Francisco. Estamos hablando de lo que llaman estos expertos en movilidad que hacen estos elementos mecánicos ejes, y este sería el eje más grande de España. No hay ningún otro eje entre escaleras y rampas que conecte lo que sería más de un kilómetro. Ahora mismo están acabando en Vigo, en Gran Vía, que son 400 metros de rampas mecánicas. Nosotros hablamos de un eje que podría unir un punto, ya digo, de un kilómetro y pico. Y además una cota de muchos metros. Hablamos de que sería, perdón, hablamos de que sería una cota de unos 60-70 metros, ¿no? Puede ser, ¿no? 60-70 metros salvaríamos. Bueno, hoy en concreto estamos para presentar este ascensor, tremendamente demandado, donde además necesitó la declaración responsable, en este caso del regidor, del alcalde dorense, si no, no se podía hacer la obra como una declaración responsable. Es decir, tuve que hacerme yo responsable de estas obras, porque la confesión ideográfica solamente daba autorización si el alcalde se hacía responsable, una declaración responsable de cualquier tema que podía pasar durante las obras, ¿no? Entonces lo firmé yo, porque entiendo que es totalmente seguro, que es una valía y que obviamente no va a haber ningún problema. Y nada más, es una obra más que va a hacer una mejora en la calidad de los vecinos y es una obra más de las muchas que estamos haciendo y que está marcando, obviamente, un antes y un después en la ciudad de orense. Así que hoy es un día bueno para orense, un día grande con todas las obras que estamos inaugurando. Esta es muy simbólica porque es desde la cota más baja, que es el río, la cota del río, y está dando enhorabuena a todos los vecinos, tanto de esta calle, de Avilés de Taramancos, como todos los ciudadanos. Así que nada más y muchas gracias. ¿El coste, el cálculo? El coste son 550.000, ¿no? 40.000. Son 540.000 euros y el plazo son 6 meses, ¿no? Sí, 5 meses. El plazo son 5 meses, con lo cual debería estar acabado en el mes de junio, julio, más o menos, ¿no? En el mes de julio debería estar acabada esta obra, en el verano estará acabada. Sobre lo que comentaba de la confederación hidrográfica, ¿qué significa? Que si se provoca algún daño al río, tendría que pagar usted... Explícale ahí qué significa eso, Frank. No, es una declaración responsable, bueno, durante la ejecución de los trabajos, igual que el nuevo sistema de ascensor, pues lleva unos sistemas de seguridad en caso de crecida del río, etcétera, pues mientras se produce la ejecución, pues el ayuntamiento que se haga responsable en sus equipos de emergencia de cualquier cosa que pueda pasar y suplan esos sistemas, nada más. Sí, el ayuntamiento, sí. Y como responsable, pues firma el alcalde, lógicamente. No teño que vire de noche, digo, cualicate. Sobre otro asunto, ayer anunció... Nada más de este tema, nada más. No. No. Un tema importante, dígame. Ayer anunció un cambio en la línea 6A, ¿para cuándo se arranca? Pues para el 1 de marzo. En principio del 1 de marzo, simplemente, este sería un cambio mientras no entran en funcionamiento las nuevas líneas con la nueva concesionaria, que será este año 2023, obviamente, pero mientras eso no se produzca, pues ya para ir ganando calidad y servicio en la ciudad, calidad de vida y servicio a los ciudadanos, pues se va a hacer un cambio de ruta, que la verdad que no entiendo cómo en 22 años nadie se le ocurrió antes, simplemente un cambio de ruta, que es, en vez de que el autobús 6A atraviese el puente nuevo, va a atravesar el puente del milenio y eso va a dar un servicio tremendo a una parte del Couto y a todas las personas que requieren el bus tanto para los juzgados como para el Pallón de los Remedios, que son miles y miles y miles de personas. Entonces no entendemos cómo nadie nunca, incluso ya el señor Cabezas, que fue el que estaba de alcalde cuando la Junta de Galicia, creo que fue, hizo el puente del milenio, pues hombre, que en 22 años nadie se le haya ocurrido que pasara por el autobús municipal, no lo entiendo. Y bueno, va a pasar este 1 de marzo. ¿El resto de líneas entonces hasta que esté la nueva...? El resto de líneas con la nueva concesionaria, sí. ¿Y eso para cuándo? Pues se licita este mes, se licita este mes de febrero y en cuanto se adjudique, entendemos que se va a adjudicar en junio, julio, por ahí en el verano. Estará adjudicado. Sea quien sea, obviamente, el mandatario, que obviamente espero ser yo, pero la adjudicación ya no se puede frenar una vez que se licite. Sí. ¿Algo más? Quería preguntarle, con las cartas estas que ya mandaron el mundo del entroido declinando a participar. ¿Qué opinan de esas cartas? Hombre, que son muy libres, obviamente, de declinar la invitación y hacen muy bien. Estamos un país libre. Se le invita a que ven al entroido gorense el viernes a la tarde, que invito a todos para que vean esa xuntanza de entroidos que vamos a tener el viernes, en la Plaza Mayor, el día 17 de febrero. Y una asociación concreta de Berín y otra concreción de Shinzo no solo declinan, sino que además nos critican y dicen que tengo que rectificar mis palabras. Pero, ¿qué palabras? Yo no dije nada contra ellos. O sea, es increíble. Yo a esto le llamo... Es impresionante, ¿no? Porque he estado en otro tipo de falacia, ¿no? Falacia... Falacia, no sé, con lo cual podría ser, ¿no? Al nuevo, ¿qué es? Decir tu... Ah, falacia del hombre paja, creo que es. Poner en boca de uno lo que uno no dijo, ¿no? Decir, oiga, rectifico usted las palabras sobre las críticas al entroido de Berín. Yo no critiqué al entroido de Berín. Eso es el falacio del hombre de paja. Es que es para flipar. O sea, declinan venir y además me critican. Oye, como no venir, se achega, ¿no? Nada más. Pero bueno, todo esto es bueno porque se le está haciendo una gran promoción al entroido dorense, una promoción tremenda antes de que empiece el entroido. Va a ser el mejor de todos los tiempos. Y lo que están haciendo es, pues, obviamente, demostrando el entroido dorense es muy importante. Vale. Muchas gracias. Gracias.